¿Qué tal, queridos amigos? ¡Marte Santo! No hay que olvidar meditar, aunque sea un ratito el día de hoy, pero por lo pronto nosotros tenemos que analizar la vida política del país. Y la vida política del país no puede estar en situación más deleznable y más triste, con una bipolaridad en casi todos los estados de la República. Y me refiero al hecho de que solamente dos fuerzas políticas parecen estar empujando hacia las gubernaturas. En algún caso, también se ha colado ahí el movimiento ciudadano, pero no con suficiente fuerza como para lograr tener la atención mayoritaria. El hecho es que lo que se parecía a una máquina arrolladora al estilo del viejo PRI se ha convertido en una chatarrita que avanza muy despacio. Los momios que se tenían hasta mediados del 2020, en el sentido de que Morena iba a arrasar cuando no se conocían los nombres de los candidatos, comenzó a declinar sensiblemente. Y ahora las cosas van muy parejas en las entidades en donde parecía que no tendrían rival los morenistas. Baja California, Sonora, Campeche, en fin. Y en cambio, han ido avanzando poco a poco los miembros de la Alianza del Agua y el Aceite, le digo yo, del PRI, PAN y PRD, que aunque no comulgan ideológicamente entre sí, decidieron unirse para evitar que Morena tuviera una victoria contundente en todo el país y que esto sirviera como una reválida a un gobierno que, en nuestro entender, ha llevado al país a una situación imposible de soportar. Los votos del miedo, por una parte, los votos de castigo, por la otra, están haciendo estragos en la capacidad de Morena para responder. Ya vimos lo que sucedió con el candidato de Morena en Guerrero, el compadre del presidente Andrés Manuel, el que decía que no iba a haber compadrasgos ni nadie que pudiera cobijarse en la impunidad, ni intocables, pues resulta que a su compadre lo ha querido proteger hasta el máximo. Ahora, el organismo rector de las elecciones en Guerrero, el Instituto Electoral de Guerrero, retiró de plano ya la candidatura de Félix Salgado, pero todavía tiene la opción de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y con ello tratar de resarcir su candidatura ante una población que no puede entender cómo un elemento sujeto a tantos procesos por violación, por drogadicto, por todo aquello que deviene del abuso de género, pueda seguir el camino de una candidatura a un gobierno tan importante como el de Guerrero, salvo que su abogado defensor, en este caso López Obrador, tenga demasiada influencia en los órganos políticos del país, en todos, no solamente en su partido Morena. Esto también hay que reflexionarlo, porque, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, se está evidenciando la alianza entre el gobernador Corral Jurado del PAN con López Obrador de Morena. Y se está viendo todo el horizonte negro, bastante negro, porque quien encabeza las encuestas es la panista, como panista es Corral Jurado, Maru Campos, que ha recibido todo tipo de agravios jurídicos, pero mal estructurados, fundamentados pobremente, diciéndose que le han descubierto recibos que parece que están falsificados, en donde recibía moches del anterior gobernador César Duarte Jaques, que está detenido en los Estados Unidos. Esto es, sencillamente, ridículo, porque ella era alcaldesa de Chihuahua, y es obvio que recibía dinero por parte del gobierno del Estado como parte de sus prerrogativas como alcaldesa y como gobierno municipal. Pero las cosas se han salido de cauce. Se han salido de cauce porque, desgraciadamente, las situaciones y los intereses partidistas parecen estar por encima de los intereses del colectivo. Por eso es tan importante que no se revalide la mayoría de Morena en el Congreso. Por eso el INE habló de la sobrerepresentación en las cámaras que debía comenzar a anular, si ya no tiene razón de ser. Ahora, si ya de verdad hay organismos que defienden y respetan el voto, como defendieron el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, indiscutible, en 2018, esto ya parece que se le olvidó López Obrador y ahora resulta que dice que el INE es el mayor poder, el superior poder conservador, el poder superior conservador. El INE. Es un desvarío de un presidente que ya no puede estar viendo sus funciones, porque no puede decir semejante barbaridad. O sea, acusar de conservador al Instituto Nacional Electoral simple y sencillamente porque detuvo la candidatura de Félix Salgado Macedonio, de su compadre querido. ¿Cuánto le deberá Andrés Manuel a su compadrito para protegerlo de esta manera, tanto como lo que le debe a Manuel Bartlett, quien ultrajó a la izquierda en 1988 y ahora se dice defensor de la misma con una hipocresía que no tiene paralelo en la historia de nuestro país? ¿Se trata entonces de que el presidente pueda disponer y hacer lo que quiera a base sencillamente de exaltar sus caprichos políticos? Esto no es lo que se votó en 1988. Esto no es lo que se votó en 2018. Esto es parte de la vieja maquinaria priista entrometida en la vida política y electoral del país más allá de los colores y de los partidos que mantienen a esta condición tan compleja de pluralismo aplastado. Porque no se puede entender de otra manera. Si la Cámara fuera un escenario en donde de verdad los miembros de estas Cámaras representaran a la soberanía popular, lo he dicho ya varias veces, entonces no habría motivo de preocupación. Confiaríamos en la buena inteligencia de los diputados y senadores. Los senadores representan a los estados, los diputados representan a los pobladores de cada distrito, esta es la diferencia, pero de cualquier manera representan a la soberanía popular. La soberanía popular somos nosotros los que formamos la gran nación mexicana. No es un régimen de partidos políticos que puedan ser representados por sus diputados. No, los diputados no representan a los partidos políticos, debieran representar a la población. Pero se ha deformado toda la vida política del país a costa de un presidencialismo exacerbado que asume funciones que no le corresponden, como esta de pretender reducir al Instituto Nacional Electoral a la inercia más absoluta. Y además, con algunos aliados de la talla moral de Ricardo Salinas Pliego, el empresario consentido de la Cuarta Transformación, que por cierto, también fue el empresario consentido de Vicente Fox, de los Fox, quienes lo apoyaron para que pudiera tomar por asalto las instalaciones del canal Covalenta en el cerro del Chiquihuite. No se olvida cómo ha ido ganando terreno con regímenes de distintos colores, pero con las mismas intenciones. Estar sometidos a poderes superiores, a poderes de facto, al poder del narcotráfico, del crimen organizado, de los empresarios venales, de aquellos que pueden decir, como el señor Salinas Pliego, que debe desaparecer el INE. ¿Y quién es este señor para decir semejante burrada? El rector de la democracia en México. ¿Vamos a creer que un empresario puede disponer o puede ni siquiera sugerir que desaparezca un organismo democrático sin proponer que exista otro que regule las elecciones, como diciéndole al presidente, mira, te estoy apoyando para que tú seas el que de verdad lleve adelante las elecciones y haga lo que quiera, se despache con la cuchara grande, negocie lo que tenga que negociar, como parece que quiere negociar en Chihuahua, que negocie lo que quiera negociar, como parece que quiere negociar en cada una de las entidades federales donde va a haber renovación de gobernatura. Pero el voto popular está creciendo a favor, no del partido en el poder, no del PRI, ni del PAN, ni del PRD, sino de aquello que pueda evitar continuar en este gobierno como estamos hasta ahora, sin contrapesos, sin verdaderos líderes opositores, con la mesa puesta para que el señor López Obrador, el presidente de la República, disponga de un festín permanente en el que solamente él puede comer a sus anchas. Esto no viene bien ni para la cuarta transformación ni para la perspectiva de nuestro país. Hay que meditar muy seriamente. Esta semana es bueno para eso. Hay mucho tiempo de relajamiento. Se puede meditar. Se puede pensar en lo que ocurriría con una revalidación del actual régimen en caso de que Morena se salga con la suya. Pero no lo creemos y no lo creemos porque ya sentimos que la población lo que quiere es darle un golpe en la cabeza a esto que se llama Cuarta Transformación y no votar por Morena. Por primera vez en mi vida me voy a atrever a sugerir que no se vote por un partido porque ha sido un desastre, un auténtico desastre la mayoría de Morena en el Congreso. Lo más triste que personajes que sí que sí servían como Porfirio Muñoz Ledo están siendo sencillamente tirados a la basura. No se le permitió que pudiera reelegirse como legalmente lo puede hacer. No soy partidario de la reelección aunque en algunos casos es necesaria como por ejemplo en el caso de algunos diputados que sí merecen reelegirse. Muñoz Ledo entre ellos. Pero no se les permite ¿por qué? Porque los partidos políticos imponen su dogma. Estamos en una partidocracia sumada a un presidencialismo como lo estábamos antes de que llegara López Obrador. No ha habido ningún cambio. Es el gato pardo de Andrés como lo califique en mi libro más reciente. El gato pardo. Sí. Todo se transforma en la palabra y nada cambia en los hechos. Lo siento. No me van a callar. Y lo digo con cero cabardía.